Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se ve. Voy cantando, mi burrito va trotando, mi cuatico, voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, doña Vino de Belén, si me ven, doña Vino de Belén. ¡Voy camino de Belén! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un aplauso, por favor, todos. Fuerte, por favor, para ellos, para toda la gente que se ha sumado a este gran proyecto. Charol Premier. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!